Queremos un c-pop de baby Milo Me estás sonriendo mientras lo aficio Tienes el hardcore con yo soy tu ficio Es nuestra afición es la realidad con la ficción Ya que me da La final La final Ya que me da Ya que me da Cuando nos hemos dormido Ya que me da Cuando nos hemos dormido Cuando nos hemos dormido Demasiado tiempo Estamos dormidos, pero ¿cuánto tiempo es que dejamos pasear? ¿Cuánto dejamos pasear? ¿Cuánto dejamos atrás? ¿Cuánto antes lo dejamos atrás? Antes éramos libres, libres, libres Antes éramos libres, libres, libres ¿Cómo antes éramos libres? ¿Cómo antes éramos libres? Me veo todo esto, diré Me veo todo esto, life Tú fuertes ya me la mire Hoy estoy algo sensible No puedo acaso que me la quimes A veces me da miedo ¿Por qué me lo tramo tan personal? No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no me parece 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 No me parece Me sobra el tiempo Y no saco tiempo pa' verme Vamos cerrarme en el metaverse Y no vas a verme Meta, 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 meta En el metaverse Y no vas a verme Quiero modificarte, baby, mi luz Me estás sonriendo mientras no asfixio Te relajo el cuerpo, yo soy tu oficio En el de aviso, mi es la realidad, bolas virsión Es que me da Se va a olvidar Se va a olvidar Se va a olvidar No, no, no No, no, no No, 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 no Demasiado No, 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 no ¿Cuánto dejamos pasar? ¿Cuánto dejamos pasar? ¿Cuánto dejamos atrás? ¿Cuánto dejamos atrás? Antes éramos libres Antes éramos libres Antes éramos libres Antes éramos libres Me veo a todo esto a ti Me veo a todo esto a la Tu puerta ya me la miré Hoy ya estoy algo sensible No vayas a que me la estime A veces me da miedo ¿Por qué me lo damos tan personal?